Prepara el camino. Hola a todos, y bienvenidos a otro episodio de Oye Padre Alex, donde ustedes tienen preguntas y juntos discernimos las respuestas. Durante la temporada de Adviento, nos preparamos para el nacimiento de Jesucristo y su venida de nuevo en gloria. Pero mucho antes de que comenzáramos esos preparativos, un hombre se presentó ante Jesús a preparar el camino para su ministerio. Ese hombre era Juan el Bautista. Y eso nos lleva a la pregunta de esta semana. ¿Quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista era primo de Jesús. Es mejor conocido por ser una voz que clama en el desierto. Y predicó un bautismo de arrepentimiento. Dice en el Evangelio, Juan el Bautizador apareció en el desierto proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y gente de toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén llegaban hasta él y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora Juan estaba vestido con pelo de camello con un cinturón de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Él proclamó, Él que es más poderoso que yo viene en pos de mí. No soy digno de agacharme y desatar la correa de sus sandalias. Oh, se ha bautizado con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Marcos 1, 4 a 8. Juan no vino a ser el Mesías. Vino a preparar el pueblo de Israel para recibir al Mesías. Eso significaba apartarse de la vida que habían estado viviendo, pero la vida que Dios les había estado llamando a vivir, una vida según la ley de Dios. Juan nunca se señaló a sí mismo. Siempre señaló a Jesús, a quien llamó el Cordero de Dios, el que Dios había enviado para salvar a la gente de sus pecados. Juan no era un hombre corriente. La forma en que hablaba y actuaba alarmó a la gente. Pero Dios lo había elegido para llamar la atención de la gente y despertarlos de su letargo espiritual. No tenía miedo de decir la verdad y señalar las cosas malas que la gente estaba haciendo, incluso si eso significaba su muerte. Juan fue solo uno de los muchos profetas que Dios envió a Israel. Fueron enviados para advertir al pueblo de Dios acerca de cómo la forma en que estaban viviendo los conducía a la muerte en lugar de la vida y que Dios los estaba llamando de nuevo a una vida con Él. Durante el Adviento, debemos reflexionar sobre cuán preparados estamos para recibir a Jesucristo y encontrarnos con Él en el día del juicio. Estar preparados significa que sabemos y entendemos quién es Jesús y que hemos puesto nuestra fe en Él. Significa que siempre estamos trabajando para construir el reino de Dios. ¿Qué tan listo estás para recibir a Jesucristo? Gracias por ver este episodio de Oye Padre Alex. Si te gustó este video, por favor presiona ese botón que me gusta. No olvides inscribirte al canal y que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén.